Otra vez, otra vez Como Michael Jordan ¡No mames! ¡Pinche de pared! ¡Culero! A ver Y si hago otra vez el brinco y ya Ya lo logré ¡No mames! ¡Ya se anda cayendo en la pinche de pared también! A ver ¡Ah, ya lo logré! ¡Soy bien verga! ¡No mames!